A ver si yo le quiero ganar un poco, dame el micrófono a ver. Yo soy la que gana. Porque estoy conmigo. Yo soy la que gana. Yo soy la que gana. No, 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 no. No, 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 no. Porque luego vayan a irme a mi bar que deslojadas. Y me haces un obviado. Y todos malos días. No, dejes tú no obviado. ¿En el video? No. Me estamos tratando de hacer una persona para que... Mi amigo nunca me mentiría.